El senor David Paez, que viene muy bien acompañado, ¿cómo te encuentras el día de hoy en este evento tan importante? Bien, muy contento de estar aquí y pues una vez más apoyando al gremio de la moda, conjuntando el Belcanto, ¿no? Es muy contento de estar aquí haciendo esta fusión. Pues se hace realmente una mancuerna muy interesante con el que es el mundo de la moda, porque se va guiando cada nota sobre la moda y tendencia que se va a vivir. Te hemos visto anteriormente con Lorena Núñez, una gran diseñadora con mucha trayectoria que se presentó en Madrid. ¿Cómo te sientes al trabajar con el mundo de la moda y conectándonos con tu música? Pues estoy muy contento porque estamos haciendo un aporte cultural, nos estamos basando en la identidad nacional, en la música mexicana y todo eso estoy muy contento porque además hemos creado un proyecto, soy el primer tenor del mundo en cantar en pasarelas de moda y posteriormente se hizo esto con Lorena Núñez y de ahí nos fuimos a Nueva York, al Fashion Week. Estuvimos allá y también en Latinoamérica, ¿no? Y estoy muy contento porque pues estamos recuperando las raíces mexicanas. Pues qué bien que la promoción y difusión de la moda vaya en constante crecimiento. Tenemos que aprovechar la moda, tenemos que consumir moda nacional para que esto vaya en constante crecimiento y es un orgullo que tú representes la moda de una manera tan digna. Así es y pues la verdad es que hay que apoyar al gremio mexicano, hay mucho talento y pues yo con mi música ahí estaré puesto. Pues ya en unos momentos más vamos a estar viendo la conexión que haces con Pasarela y Música. Es un honor para México Explorer Televisión estarte entrevistando. Muchísimas gracias y un saludo.